Y vuelve otra vez, grito, ¡San Lázaro! ¡San Lázaro! ¡San Lázaro! Si dices que tú me quieres, Cholita, no te lo voy a creer Jugantes con mi cariño, ¡ay! Por eso no te puedo perdonar Porque tú me engañaste, sabiendo que te amaba Y de aquel juramento, nada quedó Porque tú me engañaste, sabiendo que te amaba Y de aquel juramento, nada quedó Música Música Jugantes con mi cariño, por eso no te puedo perdonar Porque tú me engañaste, sabiendo que te amaba Y de aquel juramento, nada quedó Porque tú me engañaste, sabiendo que te amaba Y de aquel juramento, nada quedó Música Busca tu cariño, sigue tu camino, hay vida Música No vuelvas a mi lado, no vuelvas a buscarme Que yo ya te olvide Busca tu cariño, sigue tu camino, hay vida Música No vuelvas a mi lado, no vuelvas a buscarme Que yo ya te olvide Música Busca tu cariño, sigue tu camino, hay vida Música No vuelvas a mi lado, no vuelvas a buscarme Que yo ya te olvide Música 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 Música